Hola amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en este diario, por vibrar en esta frecuencia y sobre todo por abrir la mente para recibir esta información. Hoy nos acompaña Jimena Rubio, nuestra gran amiga, hermosísima y querida mujer que nos enseña de estos hábitos financieros. Y el tema de hoy me encanta porque vamos a tratar de derribar esas creencias, esos paradigmas que están muchas veces en la mente y que no nos dejan progresar a nivel financiero. Entonces vamos a llamarlo hábitos que empobrecen versus sus hábitos que enriquecen. Así que mucha atención, Jimena, me encanta verte, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, feliz, como tú dices, siendo espejo, aquí aprendiendo de ti también muchísimo y feliz de estar acá hablando de todo aquello que va a hacer que todos ustedes que nos están viendo y sus familias empiecen a tener esa información que por alguna razón está oculta, no nos enseñan en el colegio, no nos enseñan en la universidad, pero que sí tiene un impacto muy fuerte y la gente trabaja, trabaja y trabaja y pareciera que el dinero como que nunca va a ser suficiente. Definitivamente, cuando hay escasez en tu vida, es que en tu mente hay guardada información que no es. Entonces, ¿qué es lo primero? Conocerla y aceptar que está ahí. Entonces, ¿por qué no empezamos a hablar de estos hábitos que definitivamente estamos acostumbrados a hacer mecánicamente, porque en el subconsciente está eso? Ok, Dani, bueno, vamos a ver y ustedes tengan en qué tomar nota porque es importantísimo que lo tengan a la vista y empiecen a ponerlo en práctica. Vamos a hablar de esos hábitos y también de unos que están ahí y hay que quitar y otros que desconocemos o están como volteados en la real información para que también empecemos a darle su debido orden. Entonces, hábitos que empobrecen versus hábitos que enriquecen. Por lo general, uno de los hábitos que hacen que las personas así ganen mucho dinero, cada vez tengan menos, es no llevar un control del dinero. Entonces, normalmente, cuando tú le preguntas a alguien, tú sabes cuánto te gastas, claro, y hace cuentas, pues más o menos lo que se gana o más de lo que se gana. Es necesario tener un registro y un control. Un hábito que enriquece es que tú tengas a la vista el dinero. Es decir, cuánto gastas en un café, en un jugo, en los snacks y hay gente que dice, pero a mí, ¿qué me va a hacer diferente dos dólares? Pero si tú sumas esos dos dólares por el número de días, por el número de semanas, por el número de meses, por el número de años, te aseguro que ya tendrías una propiedad que te estuviera dando dinero. Por lo menos así empecé yo. O sea que llevar ese cuadernito muchas veces que llamamos de tienda es hasta benéfico. Es buenísimo y hoy en día existen aplicaciones en el celular gratis donde cada quien puede personalizar según sea su caso, si tiene mascotas, si tiene niños, si no los tiene y ahí empezar a llevar un registro. Se van a dar cuenta como el no tener a la vista el dinero es un hábito que empobrece. Las personas que financieramente son exitosas, son libres, diferente a que tienen dinero. Una cosa es ser libre financieramente y otra cosa es tener dinero. Entonces las personas que son libres, quiere decir que trabajen o no trabajen, les está entrando dinero de sus propiedades, de sus inversiones, siempre llevan un control del movimiento de ingreso y dinero y egreso de su dinero. Y así sea lo más mínimo, como decías ahorita, el té con el croissant que me comí esta mañana. Total, se llaman gastos hormiga y de hecho por eso es su nombre. Si tú eres una hormiguita, pues no hace nada. Siéntate en un hormiguero a ver qué pasa. Igual es el dinero. Un café no hace la diferencia, los que fuman una caja de cigarrillos, ok, júntalos y va a dolerte tanto como si te sentaras en un hormiguero. Hoy mi apuesta es por un batido que lo vamos a llamar el batido secreto. ¿Saben por qué es el batido secreto? Porque para algunos puede que tenga un sabor muy fuerte, no tan agradable, pero les garantizo que tiene una cantidad de propiedades benéficas para el cuerpo que ustedes se van a quedar sorprendidos. Y solamente necesitamos tres ingredientes, espinacas, rábano y tomate de árbol. Obviamente el agua que es el conductor. Y como siempre, lo que vamos a hacer es agregar cada ingrediente. Un tomate de árbol, miren el rábano más o menos de este tamaño, lo partimos en dos y unas tres hojas grandes de espinaca. Finalmente le ponemos un poco de agua que será nuestro conductor y procedemos entonces a procesarlo. La espinaca aumenta la fuerza muscular. Según estudios publicados recientemente, son los nitratos presentes en la espinaca los responsables de aumentar la fuerza en los músculos. Los rábanos son muy diuréticos, tienen un gran porcentaje de agua. Esto quiere decir que aparte de ser bajos en calorías, mantiene hidratado el cuerpo y además lo ayuda a deshacerse de esas toxinas indeseadas. Y el tomate de árbol es rico en betacarotenos, vitamina C y vitamina E. Este es el batido secreto y me encanta llamarlo así. Recuerden que deben empezar a disminuir el azúcar, las harinas refinadas, las grasas que no son tan buenas como los fritos y reemplazarlas por comidas más saludables como las grasas que están en los frutos secos, en el aguacate, como verduras y frutas, como en vez de fritar las cosas, póngalas en el horno, utilicen otros métodos de cocción y les va a ir mucho mejor porque ustedes empiezan a sentirlo en su cuerpo, cómo se lo agradece, además en su vitalidad, en su estado de ánimo, cuerpo sano, mente sana. Aquí tenemos este batido que es un poco fuerte, ustedes lo van a ensayar, pero les garantizo que les va a servir mucho, sobre todo a las personas que están en procesos de bajar peso, de eliminar grasa, obviamente combinado con una buena alimentación, con un ejercicio, esto les va a sentar muy, pero muy bien. Salud. Lo otro, el desconocimiento. Fíjate que cuando tú lees autores como Robert Kiyosaki, en Padre Rico, Padre Pobre, Cuadrante del Flujo del Dinero, T. Harp Eker, El Hombre Más Rico de Babilonia, bueno, esto es una información que hasta en la Biblia está, está en la Biblia, está, nos muestra claramente la importancia de tener educación financiera. Si tú te das cuenta, las personas con mentalidad de quiero salir adelante, quiero que a mis hijos no les pase lo que a mí me pasó, trabaja duro, estudia, siguen un patrón. Yo fui criada en ese patrón, con todo el amor que le tengo a mis papás e hicieron lo mejor que pudieron con su información, pero a mí me enseñaron que para poder tener algo en la vida tenía que sacrificar mucho. Entonces, esa misma mentalidad, no estoy diciendo que no hagas nada y te llega dinero, pero esa misma mentalidad empobrece. Cuando tú ves autores como Robert Kiyosaki que ahora habla de padre rico, padre pobre, una de las cosas que hacen los papás que son ricos o que son libres financieramente es inculcarle a sus hijos la educación financiera. Más allá de que sean los mejores en calificaciones en el colegio o en la universidad o en las materias tradicionales, adicionalmente a eso les enseñan el juego del dinero, les enseñan a empezar a ganar su propio dinero. De hecho, una de las cosas que yo le agradeceré siempre a mi papá y a mi mamá es que desde pequeña me ponían a vender. Entonces, mi papá me decía si tú me consigues un carro así en el periódico te daré una comisión. Mi mamá, entonces, empiezas tú a jugar con el dinero y no es que el niño se vuelva obsesivo. Hay veces que los papás dicen, pero yo por qué le voy a enseñar desde pequeñito a que le guste el dinero, por qué le vas a enseñar desde pequeñito a que no le guste, ok, dependiendo de los valores que le des. Entonces, la educación financiera es clave. ¿Qué es educación financiera? Cosas como ¿para qué ahorras? Entonces, ¿qué nos enseñan en la casa para qué son los ahorros? Y además, te hago un paréntesis gigante, que te impregnan una cantidad de miedos, entonces te dice si no ahorras te vas a quedar en la calle, si no trabajas duro, no vas a conseguir dinero, si no estudias y haces la universidad, entonces no vas a conseguir el trabajo que tanto sueñas o no eres nadie, te llenan de creencias y eso obviamente lo tiene por allá guardado y todo el subconsciente y es lo que se manifiesta en tu realidad cuando ya seas grande. Estamos hablando de cuando éramos niños. Es que de hecho el dinero es energía, entonces lo que tú dices es clave porque, mira, si las personas siguen ahorrando para cuando algo pase y hay gente que no toca sus ahorros y son sagrados y les digo estás perdiendo dinero, ponlo a producir, cómprate un carro y ponlo a trabajar, cómprate una máquina y ponla a producir algo, da la cuota inicial de un apartamento, no porque si me llega a pasar algo, entonces energéticamente tú ya le estás dando un uso y una intención a ese ahorro, cuando algo grave pase ya tengo con qué. Mientras que las personas que realmente le apuntan a la libertad financiera, es más, son personas que son mucho más creativas porque no tienen la angustia del dinero encima, entonces son personas que todo el dinero que toman empiezan a ponerlo a producir para que trabaje para ellos. Estos ahorros con el miedo para las vacas flacas empobrecen, son hábitos que empobrecen. Sí es importante que tengas ahorros, sí es importante que reserves dinero, pero para ponerlo para trabajar para ti. Yo saco 10% mínimo de lo que me ingresa, variable, fijo, lo que sea, y ese dinero se va a un lugar donde empieza a crecer y cuando ya tienes un monto decides dónde invertir, en una finca raíz, en lo que sea que te genere dinero. Por ejemplo, las personas confunden qué es un activo con un pasivo, entonces creen que comprar una casa es un activo y es lo más pasivo que hay. Yo les voy a contar qué es un activo y un pasivo para los que no tienen esa información. El carro todos los días te pide diferentes cosas, el seguro, la gasolina, el mantenimiento, la lavada. Y es mejor en ese caso andar en transporte, no sé, en taxi, en Uber y es algo, depende. Quiero aclarar que es un pasivo y un activo, Dani, porque hay gente que no entiende exactamente qué es. Un activo, cuando tú compras un activo, es porque esa compra te va a generar dinero, o sea, comprar eso te lleva dinero al bolsillo. ¿Listo? Ejemplo de un activo, ah, me compré un carro para ponerlo a trabajar, para que transporte personas, para, no sé, en ruta escolar, para alquilarlo en una renta de carros, no sé, este carro lo compro, puede que hasta me endeude para eso, pero ese carro me ingresa dinero mensualmente al bolsillo. Eso es un activo, pero mi carro, el que yo uso, no es un activo, es un pasivo, porque ese carro, úselo o no lo use, supón tú que lo tienes guardado tres días. Lo uses o no lo uses, esos tres días estás pagando seguro, esos tres días estás pagando impuestos, esos tres días estás pagando una cantidad de cosas, garaje, el parqueadero, entonces, el carro que es para uso propio y la casa que es para uso propio es un pasivo, quiere decir que esas son compras que sacan dinero de tu bolsillo, entonces, tengan mucho cuidado porque si quieren ser libres financieramente hay que apuntarle a comprar activos, un celular, activo o pasivo, hay gente que no tiene de verdad nada de liquidez y saca un celular de última tecnología a 20 cuotas. Con el préstamo en el banco, con el préstamo en el banco o con la tarjeta de crédito, entonces, ya tenemos claro el concepto, ahora vamos a hablar un poco de desinstalar esas creencias de las que hablábamos ahorita para empezar a ser libre financieramente porque todo comienza por una creencia. Sí, entonces, número uno, ¿cómo empezamos a desinstalar esas creencias? Primero, entender que lo que ayer fue cierto hoy no lo es, eso suena como raro, pero, por ejemplo, por decirte algo, un día todo el mundo creía que la tierra era plana y la gente se movía, pensaba, obraba con base en que la tierra era plana, pero un día descubrieron que la tierra era redonda, quiere decir que lo que antes era cierto hoy ya no lo es. En el caso del dinero, nosotros dimos por cierto lo que abuelos y papás nos enseñaron, ahora, si tus abuelos y tus papás realmente fueron libres financieramente, no hubo problemas de dinero en tu casa y al contrario, las propiedades generaban ingresos, hazle caso a los abuelos y no cambies esas creencias. Pero si en tu casa hubo escasez, cambia todo. O sea que tienes que empezar a trabajar en eso, no simplemente es detectarla, sino que, bueno, el primer paso es aceptarla, acepto la creencia que tengo en mi subconsciente, eso es lo que se está manifestando ahorita en mi vida, ahora entonces tengo que empezar como a trabajar para cambiar mi realidad, porque es que si yo lo acepto pero no empiezo a trabajar, sigo igual. Se cabe. Y sí, entonces no voy a dar ese gran paso para liberarme financieramente, ese término de libertad financiera para muchos es muy lejano, pero las aseguro que hemos conocido personas que no han tenido un peso, que han estado llenas de deudas y que han puesto en práctica una cantidad de conceptos y que ahora son libres financieramente. Sí, que ya la angustia no es el dinero, de hecho ese era mi caso y yo sé que a ustedes les ha pasado que pasan una tarjeta de crédito y cuando les llega el cobro entonces hacen un avance de la otra para tapar este hueco y llega un momento en que te gastas más de lo que tienes, ese es otro hábito, la gente que es libre financieramente no se gasta dinero que no ha producido y por eso es un sistema, lo que yo enseño en los entrenamientos financieros que la mayoría son virtuales y hay gente de varios países es eso, entonces me dicen Jimena, cómo voy a hacer eso si ni siquiera me alcanza para mis gastos fijos pero hay un sistema y en cuestión de uno o dos meses si son metódicos se van a dar cuenta entonces se van de viaje 15 días se endeudan 6 meses eso te empobrece ese es un hábito que te empobrece el hábito que te enriquece es cuando yo me voy de viaje 15 días yo el dinero ya lo tengo lo pago eso a una cuota juego con el dinero del banco no me cobra intereses me da millas me regala plata y tengo el dinero listo así es otras cosas que empobrecen sabes que también antes de que sigas con esos hábitos pagar las cosas con gusto hay gente que le llega la cuenta de la luz la cuenta de la tarjeta de crédito y empieza a maldecir pero porque tengo que pagar toda esta cantidad de plata pero deberías agradecer cuando recibes la cuenta de la luz porque disfrutaste de la energía en tu casa por ejemplo o disfrutaste de esa cuenta de tarjeta de crédito que te llegó de una camisa que luciste y te gustó si la pudiste comprar entonces empezar a cambiar un poco eso el gusto con el que pagan las cosas otra cosa que hace que la gente un hábito que enriquece versus uno que empobrece son las cositas comprar los imáncitos para la neverita o sea todo eso que son pesitos dolaritos cosas poquitas vuelve casi que el tema de la hormiga y es pensar en pequeño entonces cuando viene el momento de hacer una inversión o que o que tu mente se ve la posibilidad de comprar un inmueble una oficina para ponerlo a producir la mente de este tipo de personas lo ven muy lejano porque eso es mucho dinero claro porque todos los días ejercitan el músculo del cerebro en cositas dolaritos zapaticos rebajitas oferticas y ese tipo de cositas carteras anillos cosas que no generan nada más que gastos gastos y que nada te aportan el tonto no tiene la capacidad ni de perdonar ni de olvidar el ingenuo perdona y olvida fácilmente el verdadero sabio perdona pero no olvida ahí es donde está la fuerza en recordar sin dolor sin rencor sin resentimiento ¿cómo hacer entonces para frenarse ante las compras? porque hay gente que lo hace como una necesidad y tú sabes que es una manera de liberarse de una cantidad de cargas también entonces se va a un centro comercial y gasta y gasta y no le importa pero es como llenando vacíos y eso lo hemos hablado en algunos programas y ustedes están conectados hace mucho rato con esta información bueno primero hay que trabajar la parte de inteligencia emocional segundo el tema de tener un presupuesto si ustedes si ustedes empiezan a tener un presupuesto lógico ok a mí me ingresa esta cantidad de dinero 100 de los 100 cuánto me permito asignar para ropa entonces si te gusta tanto comprar ropa ponte un rubro pongamos 20 pero como no se lo pones entonces un día viste algo que te encantó y esta mitad de precio y fueron 10 luego 5 luego 3 luego 2 luego 1 cuando te diste cuenta de los 100 que ganas 50 se fue ahí entonces hay que tener un presupuesto y tenerlo a la vista para que las emociones no sean tan tan fuertes frente a la razón y la lógica para no ser un comprador compulsivo finalmente jime entonces nos vas a dejar una tarea ustedes saben que me fascinan las tareas las actividades las cosas por hacer para empezar a dar ese primer pasito uy me acaba de llegar una de hecho nunca la había hecho y la voy a poner en los entrenamientos también qué tal si ustedes se van con lupa por su casa y empiezan a mirar qué cosas han comprado que no necesitaban supongamos se antojaron de algo de una vela decorativa luego se antojaron de un cuadrito para la pared y esas cosas que han comprado pónganle en los últimos 6 meses hagan una lista y al frente pónganle el precio les aseguro que de ahí ustedes ya hubieran pagado una tarjeta de crédito les puedo dar mi palabra que eso es así entonces esa es una muy buena tarea para que la próxima vez que te veas así como tentado y el cuadro te diga ven a mí no lo hagas entonces empiecen a hacer conciencia de cuántas cosas tienen en su cartera en su casa en el carro en la oficina de puro y físico antojo y cuánto suma eso se van a dar cuenta que la próxima vez ya no van a caer tan fácil jime jime me encanta verte y obviamente amo tenerte en el programa para que siempre nos regales todo esto para que cada día demos un pasito más si eso es no esperen cosas gigantes que paso a paso vemos resultados y a todos ustedes los espero en el próximo entrenamiento virtual de inteligencia financiera desde el lugar que estén en su computador en el celular les voy a dar esas herramientas leyes universales de prosperidad abundancia que ya miles de personas las han comprobado y están viendo sus resultados no es tan difícil ni es que es falta de conocimiento y de información y ya cuando se tiene el conocimiento se camina mucho más fácil en la vida un beso gigante para ti un abrazo para todos y recuerden que ser feliz es una decisión y ser libre financieramente sí que nos da tranquilidad en la vida total un abrazo